La Revolución y los Artistas El día de hoy nos acompañan Meritzel Gales, Miguel Peraza, Gabriela Cópola, Patricia Reyes Espíndola y Horacio Castelo. Sin mayor preámbulo, les cedo la palabra a Meritzel Gales. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Pues ahora que vamos a presentar La Revolución y los Artistas en este homenaje, todos fuimos parte de esa locura de Gabriel. Yo, bueno, nada más voy a introducir cómo fue ese inicio. Me tocó la gran experiencia de acompañar a Gabriel desde el principio de ese viaje que empezó como una necesidad. Parecía que tenía un síndrome de abstinencia por no hacer cine. Quería hacer cine. Necesito hacer una película, necesito hacer una película. Y teníamos los derechos de la visita del ángel. Iban a ser tres personajes, una cosa muy sencilla, una sola locación. Nos quitaron los derechos de la visita del ángel. Y Gabriel, como siempre, para solucionar, porque ya teníamos equipo de grabación, todo, arrancamos. Dijo, bueno, tú eres Nahuí y yo soy el doctor Atle. Y arrancamos la película y así se fueron uniendo nuestros amigos de pronto. Y pues les paso la palabra para que nos cuenten cómo fue su experiencia, porque también aquí tenemos mucho tiempo. Gracias. Saludo a todos con un enorme orgullo de hacer un homenaje a Gabriel. Entrañable amigo, yo creo que más que amigos, durante los últimos 10, 15 años, la primera llamada que entraba alrededor de las 7 y media, 7 y media, cuarto para las 8, era la de Gabriel. Ya había ido a comprar todos los periódicos y a la vieja usanza leía a todos y veía que pasaba, no nada más en la parte cultural, sino en la parte social. Y desde las 7, 8, la mañana cuando estábamos platicar, cuál eran y cómo iba el día y las perspectivas de la nación y del mundo, desde nuestros muy particulares puntos de vista. Debo decir que esas llamadas las extraño muchísimo, porque no tenían estrictamente que ver solo con el cine ni con mi mundo, que es escultórico, plástico, sino con la relación humana. Y eso nos permitía discutir o a lo mejor más que discutir, discurrir sobre tópicos sociales, históricos, en donde nos fuimos descubriendo nuestros mundos y nuestras frustraciones como independientes, porque al igual que él, yo también soy un artista independiente. Sin embargo, ahora que he estado haciendo algunos trabajos de investigación, veo, por ejemplo, la trayectoria que viene desde su padre, don Ignacio, y los amigos con los que él se vinculaba y quienes lo leían y quienes lo secundaban cuando funda los teatros del Seguro Social en una iniciativa del teatro y del cine. Don Ignacio Rete es una figura importantísima en la historia nacional. Bueno, descubro por ti que, por ejemplo, en las actas de testigos para su nacimiento y para otras cosas, está Pepe Revueltas, un revolucionario importantísimo, cuestionadísima toda su obra, hermano de talentosos músicos y fundadores del muralismo. Y viene todo esto a cuenta porque cuando él me dice que lo que quieren hacer es una película de amor, de ese amor tan pasional entre Nahuí Oli y el doctor Atul, viene a mi cabeza toda esta parte que me encanta de la historia mexicana y en la que me siento muy involucrado, que tiene que ver con la revolución, que tiene que ver con la clausura de la Escuela de San Carlos en la huelga de 1911. Y Alfredo Ramos Martínez es uno de los precursores en la formación de las escuelas al aire libre y dentro de esa formación a las escuelas al aire libre, pues tiene alumnos muy destacados que los puso a dirigir también a escuelas. Y entre ellos estaba Fernando Leal, Ramón Alba de la Canal y el propio Fermín Revueltas, hermano de Pepe Revueltas, de quien va a ser muy amigo su papá. Y es una época determinante porque México va a ser una gran aportación en ese movimiento. Entonces, parte de estas pláticas de las siete y media de la mañana, 8 de la mañana o 10 de la mañana, él ya había leído todos los periódicos y había revisado muchas cosas, comenzaron ciertos ajustes con respecto al propio guión y a la propia película, porque para mí es importante saber que no son los tres grandes, como todos los mexicanos creemos, que son los muralistas. Y que esa es la gran representación de nuestro país. Entonces, cuando él me dice que va a hacer una película experimental y que va a comenzar con alumnos del estado de Chiapas, con una universidad estatal, yo le digo que parece que era importante entender que había que incluir a otros artistas de ese movimiento, de ese proceso, pero que evidentemente el muralismo en México se convertiría en una cosa, en un asunto político mucho más profundo. Y el muralismo pues lo funda Fernando Leal y entonces esto hace una modificación al profundo romance con Nahueoli. donde pronto ahora vamos a tener unas tertulias en casa de la propia Nahueoli que construyó su padre. Y que es una parte importantísima de la revolución porque pues era el hombre más cercano a Madero, a Pino Suárez, y de ahí viene la decena trágica. Entonces, el general Mondragón juega un rol importantísimo y que Nahueoli se convierta o cambie de nombre viene mucho de estas conversaciones y que por supuesto, Gabriel, un hombre de enorme lectura, un hombre que se dedicó muchísimo a leer y constantemente me corregían cosas del hablar y discutíamos si tenía o no razón. La película tiene ese carácter y por otro lado, él se mete a un mundo experimental, súper experimental. O sea, va a usar en esa película todo lo que él sabe, todo lo que había acumulado y como siempre, con cero recursos para empujar otra visión más de la historia por un lado de él como independiente y de toda su familia y de toda la gente que estábamos cerca de él a un experimento para mostrarle a sus públicos, a su gente y a los actores y a toda la gente que participó y que después fuimos vinculando a través de las universidades y de las relaciones que se pudiera terminar el ciclo de la película. Y veo en él un ciclo de los independientes que termina con él. Ya no tenemos más independientes ni de ese tamaño, ni de ese calibre con la intención de mostrar esa parte del conocimiento y de la cultura en donde nos han enseñado una historia formal y todo el mundo por que así lo hacemos queremos decirle al mundo qué es lo que sabemos. Y la película en ese sentido pues abre otros caminos porque demuestra que no hay ese origen ni la historia fue contada correctamente. Todos trabajaron antes en otro proyecto de Gabriel o en varios proyectos de Gabriel. No era nada nuevo bajo el sol trabajar con él. Bueno, emprender esta aventura porque creo que trabajo no, no, laboro tal vez, ¿no? Es más correcto que trabajo. Y alguien determinante es la señora Patricia Reyes Espíndola que hizo un papel hermoso en esa película que todo mundo adora, todo mundo quisiera decir lo que tú dices en el papel de la cacica y pues le cedo la palabra con muchísimo gusto. Gracias. Mira, yo más que hablar de su obra yo quiero hablar de mi amigo. Quiero hablar de de Retes que lo conozco en los setentas tardíos cuando hacemos una película nos conocemos como como actores y desde entonces hicimos como un click muy especial que podíamos dejarnos de ver y siempre que nos encontrábamos volvía a ser siempre de una manera muy amorosa. Yo a él lo respeté siempre mucho como cineasta como un hombre divertido yo me divertía muchísimo con él. Nosotros estamos juntos casi desde el Super 8 que hacíamos cosas él y yo por mi lado él ahí siempre decía ya estás otra vez aquí en el Super 8 y luego pasamos al 16 y luego entonces siempre que me invitaba yo bueno no 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 lo pensaba siempre decía sí dime tengo tal tal y tal cosa que hacer pero tal día sí puedo y así fue como logramos hacer este como cinco años después de que habíamos hecho una película nos dieron el premio a la primera película hecha en video que fue La Mudanza nos dieron un un premio y la película la habíamos hecho como hacía cinco o seis años pero pues hasta ese momento se estaba entrando como al festival ese de hacer las películas en video y yo creo que él fue de los pionerísimos de todo pero como hombre él fue siempre un hombre muy educado muy gentil y todas las mujeres lo amaban mucho tan es así que sus ex mujeres todos él podía ver el fútbol con todas sus ex mujeres porque él siempre tuvo ese ese buen gusto ese espíritu su obra está y su obra va a estar siempre pero a Gabriel hay que recordarlo también como ese hombre con un espíritu fino con una inteligencia que no presumía pero que la tenía él no quería no echaba choros para hablar él hablaba directo te decía lo que quería hay películas que hicimos sin guión bueno aquí por aquí más o menos vamos a hacer esto más o menos vamos a hacer esto era un poco me decían de qué se trata la película le digo no sé bien yo tengo tres escenas pero yo sé que al final él las juntará y hará algo algo interesante entonces sí la verdad yo lo extraño mucho como como amigo aunque no nos viéramos seguido o no tuviera como tú la fortuna de las llamadas telefónicas pero sabíamos que siempre estábamos el uno para el otro y que pasara lo que pasara pues para mí Retes representó y representa una parte muy importante desde mi juventud desde que empezamos te digo en actas de Marusia que es como del 70 y poquito y desde ahí nos hicimos muy cuates muy cuates y donde más lo veía era cuando estábamos más jóvenes nos veíamos mucho en Churubusco no teníamos mucho trabajo ninguno de los dos entonces pues nos sentábamos en Churubusco a platicar horas y horas y horas planeando a ver qué se podía hacer ¿no? y siempre él encontraba qué se podía hacer y esa yo le agradecí siempre que en estos planes familiares que él hacía con su mamá siempre me invitaba entonces yo me sentía como parte de su familia para trabajar porque bueno eran en su casa con su familia este de verdad había veces que no había ni lana para lo de la comida y así entre todos poníamos un poquito para que trajeran unas pizzas ¿no? pero a nadie nos importaba al contrario todos lo hacíamos con una con un gozo con una felicidad de poder compartir la vida con un hombre tan creativo como él simpático inteligente pero sobre todo eso que él nunca él nunca se creyó lo que es él siempre fue muy sencillo una vez que hablé con Horacio le decía te voy a presentar una persona que es increíble yo tuve la fortuna de juntarlos y Horacio hizo muchas cosas con él yo le decía íbamos a Cuernavaca a hacer una una peli que yo ni sabía cuál iba a ser yo nomás le había dicho que se podía ir así fue y le dije te voy a presentar un hombre súper interesante que no lo crees y a él cuando llegué le dije mira te traigo a un chavo porque todavía estaba chavo ahora tiene barbas blancas pero todavía estaba chavo que te va que te va a hacer muy bien porque hace de todo actúa te va a ayudar en la producción él luego se mueve para la promoción o sea te va a ayudar en todo entonces creo que eso fue pues como mi aportación a sus últimas películas mi aportación es Horacio Castelo y en las que pude estar pues pues que padre y la verdad siento mucho yo no lo quiero imaginar que ya no está yo lo quiero imaginar como como siempre con su sonrisa con su ojito coqueto porque en realidad era un ojito coqueto y te dice ay hombre mira cuando digo no hombre es un ojito muy coqueto ¿tú crees? le digo claro tienen los ojos muy coquetos entonces bueno pues que bueno que le estén haciendo este este homenaje porque es muy merecido muy 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 merecido es un hombre que el cine mexicano no lo valoró al 100% y no lo valoró porque porque él rompía todas las reglas él quería hacer lo que él quería y y cuando tú aceptas que dinerito de aquí que dinerito de allá estás obligado a hacer un poquito lo que cada quien te dio y él él no él decía sí no hay dinero vamos a hacerla ¿qué? ¿en cuál casa podemos? sí dos luces tres esto vámonos órale vamos a hacerla ¿no? entonces bueno yo lo lo extraño como cineasta lo extraño como amigo pero dejó una obra muy vasta más vasta de lo que las personas creen tiene muchísimas películas en teatro era muy bueno muy buen actor yo le decía ¿por qué no te sigues dedicando a actuar más? no 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 este porque era muy buen actor también muy buen actor era y y bueno pues mi mi corazón siempre tendrá un lugar para para Gabriel Retes y para su familia en general tuve oportunidad de estar cerca de su papá de su mamá entonces pues siempre me va a quedar ese grato recuerdo y esa satisfacción de haber podido trabajar con él en 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 varias ocasiones así que amigo te mando un beso donde quiera que esté seguro está con una cámara en la mano viendo que estamos haciendo le cedo la palabra a Gaby Popola que nos pueda platicar de las experiencias de tres películas hiciste con Gabriel un gusto estar con todos y si yo la verdad es que a Gabriel lo pienso y lo recuerdo como un gran amigo yo tuve la fortuna de conocerlo hace pues pocos años realmente porque 25 me parecen pocos contra este contra la experiencia de somos muchos mayores mucho mayor que tú ella es una jovenzuela hay que dejarla que siga siendo así de bella pero pero bueno a Gabriel yo le le agradezco la oportunidad por supuesto de estar cerca de su de su creación del hacer yo estuve como dijo Meritzel participé en tres películas directamente con él estuve en Mujeres en el Acto en el que trabajamos juntas Patricia y yo nunca nos vimos ni nos conocimos pero trabajamos juntas estuvimos juntas en la película y y bueno ahí empezó como que la la aventura de cine con él para mí en esa en esa ocasión tuve la maravillosa oportunidad también de compartir con con Daisy Granados gran actriz cubana y me dirigió una parte de las escenas Pastor Vega que en paz descanse gran director cubano un sueño para mí pensar que alguna vez iba a estar con estos monstruos o sea con pues ya ya nombré cuatro nada más así y por supuesto con Lourdes Elisarraraz y compartir con con estas personas a través del cine de Gabriel y siempre con con él como el bastión que nos convoca que nos invita así en improvisación porque con Gabriela si era como lo lo acaban de señalar si efectivamente era ahorita filmamos ya ya y yo les puedo contar que en ese viaje pues llegamos a Costa Rica porque porque Miguel iba a tener una exposición de escultura pero Gabriela era chistoso porque cada vez que se veía que cada vez que me veía se acordaba que yo era actriz entonces ay tú eres actriz ven actúa y me ponía actriz y sí sí soy actriz vamos pero como que me veía más muchas veces como la esposa de Miguel su gran amigo su hermano ¿no? y entonces se acordaba ah tú eres actriz ven actúa y así fue en Costa Rica claro que me diga tú eres actriz ven actúa y sales con Daisy y van a bueno pues que más le puedo pedir a la vida ¿verdad? entonces eso me pasaba con Gabriel en especial esta película de la revolución de los artistas fue chistoso porque cuando cuando llegó llegó un día a comer a la casa muy formalmente con el director de cámaras y su equipo con el que estaba trabajando en del equipo de chapas y llegaron a comer aquí a la casa y estábamos comiendo y todo y entonces le estaban proponiendo a Miguel que él fuera el director de arte de la película de la revolución de los artistas porque evidentemente pues cuando ellos hicieron Bienvenido a Welcome pues Miguel se llevó el Ariel por la dirección de arte en Bienvenido a Welcome entonces siempre estaba como esa parte de compartir créditos en cuanto a la dirección de arte y la dirección de cine entonces vinieron a convocarlo entonces así fue igual yo pasaba por ahí literal pasaba por ahí porque estaba no sé sirviendo la comida pasando los platos yo qué sé y entonces ah tú eres actriz sí entonces tú sales en la película la revolución y los artistas nada más dime qué personaje quieres hacer y yo ah bueno ok y qué personajes hay no pues ya estaban todos todos ya estaban y entonces finalmente resolví hacer a Alma Rees que fue un súper descubrimiento esta mujer maravillosa para nuestro país una figura muy importante de esa época en particular respecto a los migrantes en Estados Unidos de México respecto al amor que le tenía a este país todo lo que hizo aquí para recuperar los tesoros en Yucatán o sea muchísimas cosas una mujer conocerla entrañable y experiencias divinas que me tocó compartir con el el maestro Michael Schussler que fue el que editó el diario de Alma Rees y así conseguí yo tener más documentos y más cosas respecto a este personaje en particular que me encantó y la verdad es que yo sí yo sí le decía Gabriel Gabriel hay que y no para hacer yo la película pero bueno si yo la hacía ni modo ¿no? yo he pasado por ahí que había que hacer la película de Alma Rees una específica sobre Alma Rees porque siempre la toman nada más como que la la que fue inspiración para la canción de Peregrina y que y que estuvo con el gobernador de Yucatán pero lo que ella hizo independientemente de esa circunstancia específica pues es muy valioso y hablar de Gabriel bueno pues es él decía que que si él no no si él no hubiera dicho que nos casáramos Miguel y yo que nunca nos habríamos casado porque él me dio el visto bueno y dijo sí sí te puedes casar con mi amigo ya bueno está bien pero bueno sí para mí Gabriel es es alguien que que la historia lo va a ir colocando ya lo ha colocado digo a final de cuentas Gabriel Retes es Gabriel Retes como director de cine en este país es una institución y y seguramente la historia lo va a ir reubicando mejor y qué bendición que las nuevas generaciones sepan quién es quién es y cómo fue toda su lucha como independiente yo vivo esa lucha de de artista independiente continuamente específicamente con Miguel como escultor pero inclusive yo como actriz o sea no 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 pertenezco a ninguna empresa no formo parte de un conglomerado que que me a la que yo me deba como como actriz y y para desarrollar mi trabajo y siempre esta parte de del ser independiente y el lograr cosas la verdad mis respetos y para eso Gabriel se pintaba solo y y hacían una mancuerna muy interesante y muy importante con con Miguel Peraza porque porque también Miguel Peraza para conseguir cosas y recursos y y patrocinios este y cosas que que aporten a los proyectos también es un es una bala o sea se pinta solo esa película fue muy interesante para todos porque empezamos a descubrir grandes personajes que que conocimos para para representarlos más adelante a fondo estuvimos estudiando no solamente a nuestro personaje sino las relaciones que tenía afectivas con otros grandes escritores pintores de la época y y y además otra cosa muy bonita que hacía Gabriel en el set es que nos llamaba a todos por nuestro nombre este de de del personaje entonces ya entrabas a ese set este y pasabas como un umbral del tiempo para transportarte a los años 20 y y bueno pues le voy a dar la la palabra Horacio yo muy contento muy contento de estar aquí con todos ustedes saludos a toda la gente que nos va a estar viendo y que va a estar repitiendo todo esto cada vez que se proyecte esta película de la revolución de los artistas en todas las representaciones de México en el mundo que emoción que el cine de Gabriel está llegando en este momento tristemente ya que no está Gabriel sé que se le empieza a hacer esta promoción a nivel internacional de esta manera tan importante que padre que bueno pues más vale tarde que nunca pero qué bonito estar acá una cosa que yo te voy a platicar esta película de la revolución de los artistas me fascina me gusta demasiado porque yo interpreto un personaje de un sonorense que fue como uno de los generales que llegó a ser presidente aquí en México que es Álvaro Obregón y es un personaje súper bonito súper entrañable y era muy padre poder representar a un sonorense porque yo soy sonorense y entonces obviamente me emociona mucho más por obvias razones pero de repente poder trabajar con personalidades tan interesantes como todo el elenco de la película pues me encantó poder contar y retratar un poquito de la historia de nuestro país de los años 20 y lo más interesante era que Gabriel siempre estuvo como muy a la vanguardia en qué se está haciendo en el cine a nivel internacional y hacer una película sin John como fue el caso de la revolución y los artistas que era una película que cada quien estuvo diseñando su personaje estudiando su personaje obviamente con una línea para contar una historia pero de repente era como oye entró aquí Plutarco Elias Calles con Álvaro Gregón lee la historia de los vencedores y de los vencidos y saca un punto medio para ver qué fue lo que pasó o qué es lo que pudo haber pasado entonces como actor a mí se me hacía súper interesante porque dije eso lo están haciendo los grandes directores en Europa lo están haciendo en Estados Unidos pocos pero los más grandes y decía qué interesante y al ver cómo de repente los personajes iban tomando posesión de nuestros cuerpos y de nuestros momentos para recrear esas historias se me hacía mágico pero una de las cosas que me ha tocado ahora que estamos llevando esta película a diferentes escenarios a diferentes festivales o a diferentes países es el trabajo de la maestra Patricia Reyes Espíndola qué cosa Meritze no me vas a dejar mentir y Gaby Coppola y Miguel que en donde se ha presentado termina la escena porque es un plano secuencia maravilloso de Patricia donde de repente la gente termina aplaudiendo y gritan y dices ay qué emoción yo nunca había visto eso dentro de la trama de una película que la gente se quisiera parar a aplaudir tu trabajo maestra Patricia qué maravilla y todavía no lo has visto verdad Pati eso que me toque que aplaudan no pero este sí la película sí ahora fíjate que yo le insistía a que me diera otra toma le decía dame otra toma porque lo hicimos la verdad lo hicimos a una toma de verdad fue toma única hicimos un recorrido así me dijo ahorita no le metas no le metas ahorita nomás dime más o menos cómo vas y qué vas a decir le dije pues más o menos tengo idea de eso eso así así y ya cuando dice corta y queda dijo dame otra rete no espindola ya vete para tu casa ya no me encantó ya adiós gracias y siempre me quedé así con la tentación y cuando me empieza a contar Horacio y algunos amigos me hicieron favor de grabar un pedacito lo sucedido pues realmente pues más agradecida con con él y algo que no no comenté al principio ya voy a dejar que sigan hablando los demás es lo divertido que fue siempre con él festivalear la verdad con él y con Lourdes andar por el anduvimos mucho en San Sebastián y aquí y allá era un tipo fantástico tan divertido este luego me dicen me despiertas eh no se nos va a ir el avión es que si te despiertas me despiertas y ahí me pasaba yo tocando en los cuartos a todos los compañeros para que se despertaran y no perdiéramos el avión de verdad es alguien entrañable para mí y lo que cuenta Pati ahorita al principio de repente yo estaba en un momento en mi carrera cuando conozco a Gabriel que ya te lo he contado a Meritxel también que de repente decía ya estaba muy cansado de hacer lo mismo en televisión y el cine no me abría las puertas y decía pues yo lo que quiero es hacer cine y contar historias de nuestro país y de todo pero pues no se me da Pati sabes que le dije yo ya voy a cerrar mi changarro y me voy y me dice acompáñeme a Cuernavaca quiero que conozcas a este amigo que hace cosas maravillosas y aparte es el tipo más divertido del mundo pero y se llama Gabriel era toda la información que yo tenía entonces bendita ignorancia y bendita inconsciencia mía que yo llego a Gabriel le decía no 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 a ver señor director no no mire yo soy fotógrafo yo la cámara la pondría más acá y el otro nomás me veía con cara como no sabes con quién estás hablando verdad entonces y yo le decía pon la cámara más acá y el cel te lo voy a arreglar porque mira yo hago decoración con Feng Shui ya sabes que uno como actor hace de mil cosas siempre cuando empiezas para poder sobrevivir entonces de repente el otro oye hijo me gusta me gusta entonces me dijo hijo desde el primer día entonces me adoptó y se convirtió a mi padre en mi carrera dentro del cine lo cual me llena de emoción ya lo que siempre voy a agradecerle a Pati que me haya acercado al grandiosísimo Gabriel Rentes y así terminamos total que cada secuencia y cada tomita que hicimos ese día me decía hijo ¿cómo ves la cámara acá? no pues muy bien no pues mejor acá no pues ahí está perfecta y te arreglo el set y total que a los dos ya veníamos de regreso en la carretera en la noche y Pati se movía y me dice ¿tú sabes con quién estuviste toda la tarde? y yo le digo pues sí pues con Gabriel me dice ¿pero sabes quién es Gabriel? y yo pues tu amigo y me dice ¿pero sabes tú la importancia de Gabriel Rentes? y yo ¿era Gabriel Rentes? entonces yo decía no sabía con quién estuve toda la tarde porque él nunca presumía de quién era ni tenía ni hacía alarde de los premios recibidos en todo el mundo por sus películas de Bienvenido Welcome o El Bulto entonces de repente yo decía no pues seguramente ya me odió porque pues yo pues era yo lo hice en mi cuate y éramos cuates y resulta que al día siguiente me llama y me dice oye hijo quiero ofrecerte trabajo como director de arte entonces me llevó a terminar la película completa Cuernavaca y fue como muy feliz haber compartido con eso y después de ahí me da la oportunidad de hacer un personaje interesantísimo en Arresto Domiciliario que fue mi primer película como actor y entonces yo llegaba con Gabriel y obviamente me decía hacer una película conmigo es hacer una masterclass de cine es como hacer una licenciatura en cine en un solo en un solo proyecto y literal desde jalar cables levantar presupuestos administrar lo poco que había porque generalmente nunca contaba con un presupuesto hasta esta última película que hicimos que se llama Identidad Tomada que es una joya que realmente está hecha con toda la mano pero a pesar de las carencias siempre nos enseñó a tener esta actitud positiva de vamos a construir vamos a hacer familia y hacer algo juntos y era algo que a mí me encantaba hacer y de repente disfrutaba mucho hacer estas cinco últimas películas de Gabriel y obviamente te acuerdas de todo lo que nos decía Coppola Gabriel que dices de tu última película y como decía no es mi última es mi más reciente película que todavía no me muero que impresionante entonces de repente llevar esta película ahora a festivales internacionales como lo hicimos antes de la pandemia que me tocó llevar esta película a Noruega y ver cómo la reciben en un país tan ajeno y tan lejano de México en todos los aspectos y ver cómo reciben el trabajo de redes en todos los países a donde llevamos sus películas porque llegaron sus películas a muchos lugares era bien impresionante y regresar a casa sintiéndote orgulloso de ser parte de un proyecto y de un producto tan bonito y que tiene un valor histórico y trascendente pues en muchos aspectos no siempre estoy muy contento y muy agradecido con Gabriel aparte pues imagínate siendo fue mi vecino ¿cuántos años me dice tenemos de ser vecinos? ¿muchos? ocho años ocho años ocho aquí justo a la puerta a la puerta de la puerta de mi casa hombre era una gozadera era todos los días pasar a saludar de vez en cuando a ver cómo andaba qué proyectos y siempre estaba emocionado e ilusionado porque su mejor proyecto era el que seguía y eso era como muy emocionante porque decías qué manera incluso ¿se acuerdan cómo estaba días antes de que se nos fuera Gabriel? decía oye hijo tengo todavía el Quijote que quiero hacer todavía tenía ilusiones y generaba proyectos en su cabeza y te los comunicaba y era qué genial genios como él que de repente que nunca dejaron de crear ni de creer ni de aportar qué bonito también para el público mexicano es muy interesante la revolución y los artistas porque pues ignoramos gran parte de nuestra historia o nos la cuentan de monografía la historia oficial y bueno esta historia es más que extraoficial porque es lo que quiso contar Gabriel como bien lo dijimos todos no tengo el tamaño de todos ustedes para haber participado en eso pero sí me encantó porque los dos somos somos experimentales yo también experimento con mi trabajo entonces era ver su capacidad de experimentación platicar juntos estar con Meritzel ver todas estas cosas discutir las luces no teníamos nos apagaron en la universidad porque ya se había excedido el tiempo y entonces apagan la luz la energía eléctrica porque ya no hay presupuesto hablar con los rectores oye nos pueden prender los focos porque ya no ven que al final de cuentas todos como creativos como productores culturales pues a veces el público no sabe a todo lo que uno se va enfrentando y y él siempre tuvo el cuidado y esa parte siempre me encantó de dejar a la gente que amó en su vida profundamente en sus películas toda esa gente que estuvo con él y lo acompañó a lo largo de su existencia por esta parte de la faz trató de grabarlos trató de dejarlos de filmarlos y cuando vino esta parte de la película pues era otra vez estar juntos y experimentar juntos y cómo fue incluyendo a toda la gente que la amó y quiso profundamente y eso te pasa cuando eres independiente cuando no tienes los presupuestos y los recursos ver disciplinado a su mamá o disciplinado a su papá en las escenas era muy complicado o a sus hijos meterlos a las escenas y de pronto meter a un escultor a Vasconcelos aunque el personaje me encanta y conozco algo de la obra de él era un reto era un reto y espero no haberle fallado pero pues así fue no había dinero no había cómo pagar entonces me dijo quítate la barba ponte el bigote y vas de Vasconcelos dije pero diez minutos Gabriel porque yo no puedo más pero ya habíamos hablado porque estaban en otra ciudad yo estaba en la otra y tenía que trasladarme entonces me habló en la mañana me dijo ya estás listo le dije pues no o sea tengo que entregar obra me dijo pues ya vente porque no podemos parar esto esto es cuesta un dineral no teníamos dinero o sea cómo cuesta un dineral ese era el tipo de plática ¿no? y entonces ahí vamos y pasan estas cosas y esto me ha ayer hice un programa para precisamente este periodo inspirado en Gabriel porque me preguntan sobre la película pero también el vínculo de Vasconcelos con Fernando Leal y de cómo es la fundación del muralismo y esta película deja una cosa totalmente anacrónica completamente distinta pero es una visión una versión de un experimento y de un ejercicio de un director que ya tenía años para poderse aventar un boleto de este tamaño y de tener gente tan profesional como lo son ustedes qué bien la pasamos haciendo esta película sí pero además fíjate Alma Ritz se llevó a los a Siqueiros y a Orozco se los llevó a hacer exposiciones a Nueva York y formó el Salón de la Plástica Mexicana en Nueva York o sea sí la verdad es que sí sí tenía que estar oye Meritzel y tú Meritzel qué sentiste de repente de interpretar un personaje tan icónico para la cultura mexicana esta señora que causó conmoción en los años 20 y que fue Carmen Mondragón de repente causó historia y ya tanto se ha escrito de ella se han hecho películas de ella cómo retomaste tú la historia que conocías de esta mujer de Nueva York para hacerla en esta película cómo lo hiciste tú un honor y un gran peso al mismo tiempo porque y Gabriel me dijo no te enamores de tu personaje y me enamoré perdidamente de Nueva York y me fascinó su manera de escribir su su fuerza como feminista sin que estuviera ligada a ningún movimiento este su forma de romper con bueno con las estructuras sociales al divorciarse al hacer lo que quería este era una rebelde también entonces pues como les dije me enamoré del personaje y y confié en Gabriel ciegamente porque pues no tengo la carrera de actuación yo soy administradora pero confié ciegamente y pues no había no había otra forma ¿no? bueno igual que Miguel también este se aventó alrededor y recuerdo grandes pláticas entre ustedes de profundas de de la historia de la historia de nuestro país para encontrar los hilos conductores de esta historia que estábamos inventando y que Gabriel tenía en su cabeza ya más o menos clara cuando nos pidió Gabriel que hiciéramos el epitafio que es cuando hablas frente a la cámara que así le llamó y le quise quitar ese peso con la frase final porque a mí no me dejó escoger mi epitafio él me lo puso este hasta donde hago una declaración de amor profunda ¿cuál era? ¿te acuerdas cuál era? Sí ah sí dice este tuve muchos amantes bueno no recuerdo exactamente cómo empieza pero dice tuve muchos amantes pero mi gran amor es doctorato que además me encanta que me haya puesto esa frase porque sí es verdad o sea este no es verdad en la historia pero mi gran amor es Gabriel Rétez claro por supuesto y después ahí fue donde quise salvar darle como a la sociedad una cachetada digamos por haber despreciado a esta mujer y entonces ya cerré con esta frase de Oscar Wilde que dice que hablen de mí aunque sea bien esa es mi experiencia con este maravilloso personaje y ojalá así como hay una Frida manía exista algún día una Nahui manía y hay otra película por ahí que ya habla de ella entonces bueno pues ojalá esos ojos verdes que nunca se olvidarán había una frase que a mí me encantaba que dijo alguna vez el general Álvaro Obregón que decía yo tengo tan buena vista que desde Guatabampo logré ver la silla presidencial y realmente lo logró estaba padre de repente es lo bonito que tenía que te hacía buscar cosas de la historia que fueron realmente plasmadas en libros y contadas a través de los años que nos daban chanza de dar esto ¿te acuerdas tú Miguel de alguna de tus frases o tú Gaby Coppola o tú Patricia? bueno la frase de Patricia ¡no me toques! ¡es buenísima! bueno era el pueblo era el pueblo él me decía aquí se tiene que ver reflejado todo lo que siente el pueblo y yo le decía luego yo soy brusca me dice tú pégales le digo es que yo soy brusca Gabriel pégales bueno pues les pegué ¿y tú crees para ti que ha cambiado en algo ese el pueblo mexicano de los años 20 al de hoy? estamos viviendo un México bravo regresó el México bravo y y bueno son momentos que estamos viviendo difíciles todos en todos en todo el país oigan yo que pena tengo trabajo y un poco lejos me voy a tener que ir pero quiero agradecerles la oportunidad de que me dieron esta mañana de poder expresar mi amor mi cariño mi respeto y mi admiración a un personaje tan importante de la cinematografía mexicana como es Gabriel Rétez te digo nos conocemos desde chicos nos vimos jóvenes medio jóvenes y nos vimos envejecer yo voy a cumplir 68 años y y bueno pues fue como el paso del del tiempo también lo vi fuera del set hice una película con su hijo y y él iba y entonces ay tienes más escenas ya ven te vamos a echarnos una chela no le digo espérame me faltan dos pero terminando me siento echar la chela así que pues les agradezco a todos ustedes que me hayan dado esta oportunidad de poderle decir a Gabriel donde quiera que esté cuánto lo quise cuánto lo quiero y cuánto lo querré y los personajes importantes como él nunca se van ahí están porque lo ves como actor lo ves como director lo ves como este guionista locochón lo ves como amigo lo ves como un artista independiente siempre va a estar así que aunque se haya ido es como si se haya ido de vacaciones porque puedes ver sus películas puedes ver sus entrevistas puedes leerlo así que yo les agradezco la oportunidad que me dieron esta mañana de poderle decir Gabriel te quiero te querré y nunca te voy a olvidar bueno muchísimas muchísimas gracias a todos me dio mucho gusto verlos a todos así que pues ahora sí que me me paso a retirar los dejo siguiendo hablando de este personaje tan importante en la vida cinematográfica de nuestro país que es Gabriel Retes y son los Retes porque es toda una familia de talentosos así que muchísimas gracias a todos les dejo un abrazo y vuelvo a agradecer la oportunidad de poderle decir a Gabriel cuanto lo quiero quise y querré chao gracias Patricia gracias bye no tengo nada más que decir más que de verdad a ti que nos estás viendo en tu casa en tu oficina en la embajada en el país donde te encuentras busque el cine de Gabriel Retes sigue nuestras páginas en nuestras redes redes artes está padrísimo porque ahí puedes bajar y ver todas las películas porque aparte se hizo tanto material de esta película que tenemos una serie maravillosa que también se llama La revolución y los artistas son seis capítulos extraordinarios de verdad si quieres conocer un poquito más de tu cultura de tu país de lo que fue el México de los años 20 que no es tan diferente al México del día de hoy vale la pena echarse un clavado y ver las películas de Retes pero en esta ocasión que nos toca promocionar la revolución de los artistas creo que es una película súper entrañable véanla disfrútenla compártanla y gracias a todos Miguel Peraza qué privilegio tenerte aquí siempre eres un orgullo nacional muy importante Gabi Coppola me encanta verte siempre qué bonito que tengas esa disposición y que hagan esa mancuerna tan bonita ustedes y a mi querida Meritiel también pues qué bonito que mantienes viva la presencia de nuestro queridísimo y entrañabilísimo Gabriel Retes que nunca deja de manifestarse siempre que estamos todos juntos así que muchísimas gracias Teresa gracias muchas gracias Horacio pues suscribo tus últimos comentarios justamente iba hacia allá invitar a todos a visitar gabrielretes.com donde pueden ver la mayor parte de la filmografía de Gabriel y detalles sobre sus otras facetas como en el teatro por ejemplo que es algo que estamos enfocando este homenaje en el cine pero también tenía otras facetas que es importante que se conozcan y bueno pues agradecerles mucho a ustedes y nos quedan dos días más de homenaje entonces por favor sigan las redes de Diplomacia Cultural hasta luego gracias yo diría acción